Yeah, yeah, llegó Calibre 3, llegó Calibre 3 Ay, que sí, que no, que no, que sí Me tienes loco con esa dudita que me ocurre a mí Dime que sí, si apenas se te nota en la mirada Que quieres de mí, probarme así Venga, quítate, que dejo el instinto Ay, hoy no le controlamos tú y yo Una noche de locura Tú y yo Vamos a darle arriba y acelta la pasión Que se ponga a prueba tu imaginación Y hoy no le controlamos tú y yo Oye, qué locura Tú y yo Vamos a darle arriba y acelta la pasión Que se ponga a prueba tu imaginación Esa aventura y una locura Julio Rincón, Rincón Que no te quede dura, si como tú ninguna Yo lo que quiero es besarte Ay, 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 ay Y hoy no le controlamos tú y yo Una noche de locura Tú y yo Vamos a darle arriba y acelta la pasión Que se ponga a prueba mi imaginación Y hoy no le controlamos Tú y yo Oye, mejor estamos de nuevo Y hoy no le controlamos tú y esta noche Tu pecados Y en la suelta los pecados Hasta sentir que te amo Y porque esta noche amanecemos todos Es que hoy la hacemos coja tú y yo Y que nadie te espere en tu casa Hoy tú duermes en casa de mi cama Y no le controlamos tú y yo Una noche de locura Tú y yo Vamos a darle arriba y acelta la pasión Que se ponga a prueba tu imaginación Y hoy no le controlamos tú y yo Coche de locura Tú y yo Vamos a darle arriba y acelta la pasión Que se ponga a prueba tu imaginación Que se ponga a prueba tu imaginación Que se ponga a prueba tu imaginación A tope, a tope, a tope, a tope A tope, a tope, a tope, a tope A tope, a tope, a tope, a tope De verdad, muchas gracias La siguiente canción que se viene Sé que les va a gustar Porque es un vallenato de verdad ¿Ok?